Vamos a mirar esta de aquí, los controles, me va a costar un guau a acordarme. La llave tenía con pinzas, si la llave se había caído en el almacén, usé las pinzas para cogerlas. Y si la examinamos... Ahora te quito la llave que dice mis bestsellers, la llave de una librería. Y las librerías estaban donde la panadería, así que vamos a ir a checar eso. Y ahí, gente, pues ya he repetido todo lo que hice en mi primer stream. O sea, habéis visto que no avancé del principio, ¿no? Porque llegué hasta el puzzle que está en la librería esa, creo que era en la librería esa. Y no... Pierda, le he pulsado demasiado fuerte. Y no avancé más, así que... Joder, me equivoco con los controles. Me estoy equivocando todo el rato, tío. Vale. ¡No! Joder, hay un montón de enemigos aquí, tío. Entonces, ¿por dónde se iba? Creo que era por aquí. Por aquí. Me parece que era por aquí. Abre, 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 abre. ¿Dónde cojones estoy? En cuanto haga el siguiente puzzle, voy a haber repetido ya todo. Tiene las escaleras, pero yo quiero ir a... Tiene que ser una puerta que sea justo... Esta. No. ¿Qué puerta es, tío? Vale, era la del otro lado. Me van a golpear aquí. Menos mal que este no estaba activo. ¿Cómo estoy de vida? Estoy en amarillo ya. De momento se la está tanqueando con un par. Era por aquí. Nice. Yo a este juego no me atrevo en difícil, la verdad, ¿no? Aquí. ¿Creo que era esta? No. Era Best Sellers. Decía, librería. Aquí, Best Sellers. La llevé obtenida con pinzas. Si podemos entrar aquí. Era este puzzle. Yo llegué hasta este puzzle en difícil, difícil. Que eran los libros de Shakespeare, no sé qué. Ahora que lo leo me acuerdo. En difícil, difícil era extremadamente infumable. O sea, en difícil de enigmas y demás. Hasta tal punto que estuve tres o cuatro horas y dije... Esto es infumable. Miré... Mierda. Miré la solución y cuando miré la solución... Ni siquiera entendí la solución cuando la vi o algo así. No me acuerdo. Y dije... Como vaya a ser todo el juego así, va a ser imposible que me lo pase en difícil, difícil. Por eso he empezado la partida en difícil, fácil. Porque si no... Infumable. Tengo la antología de Shakespeare 1. Tengo la antología de Shakespeare 3. Ahora en fácil... Será ponerlos 1, 2, 3, 4, 5. O algo así. Pero aquí era... Tenía que organizar las antologías de Shakespeare. Y a la vez... Organizar no sé qué código para... Y a la vez saberte el código aquí o algo así. No tengo ni puta idea. Ahora los enigmas están en fácil. Con lo cual debería ser... Debería estar tirado. Pero en difícil dije... Infumable. No se puede continuar. Y por eso no continué la partida. Y lo estoy empezando en fácil ahora. Me repito más que una competencia feria, pero bueno. A ver. Tenía que... Había alguna más por el suelo o por aquí, ¿no? ¿Me parece? Creo que había alguna más. Hay revistas. Esto. O sea, yo llegué hasta aquí, gente. De hecho, creo que... No sé si al mirar la... La solución avancé un poco más después o algo. No, creo que cerré directamente el stream. Parece que cerré directamente. Número de los streamers parece interesante. Tengo que ir... No hay ninguno más, ¿no? Pues vamos a ordenarlas. Creo que era aquí. Aquí hay cinco antologías. Aquí hay un sitio para libros. Es aquí donde van los del suelo. Y es simplemente, pues... Las... Los organizamos y ya está. Aquí creo que... Como está en fácil de enigmas... Será 1, 2, 3, 4, 5. Os aseguro que... Bueno, no me acuerdo de cómo era, ¿vale? Pero yo cuando hice esto... Era una puta fumada y... Abandoné directamente. En lugar de este anterior creo que es el libro. Pues aquí digo yo. 1, 2, 3, 4, 5. Y se abrirá. Ahora será... 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Y la clave es 705. Antologías... No sé qué. La clave es 705. Porque está escrita directamente aquí. No recuerdo cómo era en difícil. Repito. Pero... Abandoné directamente. 705. Ahí directamente nos escriben la clave. Si hubiera sido tan fácil en difícil. Como que estuviera la clave escrita ahí. Sería retrasado mental. Obviamente... No me acuerdo cómo era. Pero era... O sea... Súper jodido. No sé. 705. ¿Estoy retrasado mental o no? Ponía 705, ¿verdad? ¿Qué no? 1, 705. Maximoff, no me digáis cosas. No me digáis cosas. Eso es timeout. No me podéis ayudar. Recuerda que en este stream no me podéis ayudar. No había visto el 1 porque estaba en... Como en el... Entre libro y libro. No había visto el 1. Maximoff, recordad que no me podéis ayudar, cabrones. No me podéis ayudar. 1705, de verdad. Ya me parecía raro que fueran... Que una combinación fuera de 3 números en vez de 4. 1705, ¿cierto? 1705. Pues en difícil... Es extremadamente complicado este puzzle. Está abierto. Ah, ah, ah. Eso es van. Eh, José, cállate. Que tú eres el que le tengo que panear siempre. Eso ha sido un error de Maxi. Y es la primera vez. Tú llevas años haciéndome eso. Así que no te flipes. Vamos a ver esto. Guay, esto no me suena de nada. Así que nunca lo vi. Ojo. Ojo. No sé cómo me acuerdo del nombre de Dalia Gillespie. ¿No sabes? Tu poder es necesito. ¿Cómo lo debería saber? Yo soy Claudia. ¿Y qué? ¿Entonces? Me? Me? Y tu propio self. ¿Este mismo? Ojo. Lo que tú debes ser. Lo que nos llevará a la Padre con manos de sangre. Claudia, ¿no? ¿Has hecho todo esto? Es la mano de Dios. Belk? Wait! No lo entiendo. ¿Qué quiere que me recuerde? Vale. Más preguntas que respuestas, como siempre, en este tipo de juegos. Más preguntas que respuestas. Me alegra saber que se está pasando la gente cilla también por YouTube, que el tiempo de reproducción en YouTube me ayuda un montonazo, gente. Ahí estamos. ¿Más conocido como el que me spoileo? ¿Sale Hill 2? Nah, coña. Pero sí que me lo spoileo. Si no lo digo, reviento, me conoces. Si no lo digo, reviento. Esto no me sonaba de nada, o sea que después de mirar aquella vez la respuesta al puzzle, no continué absolutamente nada más, porque todo esto no lo vi. Así que 100% cosas nuevas, todo esto no me va a sonar de absolutamente nada a partir de aquí, porque nunca lo hice. Hay muchas cosas pegadas en el tablado, pero nada importante. Vamos a ver el mapa. Sí, yo tengo un mapa de aquí, ¿no? Sí. Vamos a checar todas estas puertas. Claudia, que me vuelva mi verdadero yo, con las manos manchadas de sangre les guiaré al paraíso. Me ha dado vibes de Dalia Gillespie del 1, que no sé cómo tengo pelotas a acordarme del nombre de Dalia Gillespie del 1. Mi cerebro funciona en formas que nunca comprenderé en mi memoria. ¿Recuerda cosas raras? No... No me acuerdo del nombre del protagonista. Al sol no como cae un puto bicho. No me acuerdo del nombre del protagonista del 1. No sé si era James Sullivan. James Sullivan era el del 2. Del 1 era... Esto sí me lo podéis decir porque no me acuerdo. Del 1 no me acuerdo. En cuanto me lo digáis voy a decir... James Sullivan era el del... No, Sullivan. Creo que es de un juego que no he jugado. Ah, ¿cómo se llaman los protagonistas? Era... No, espera, espera, espera. Harry Mason del 1 y el del 2 era... Eh... El equipo de la premiere este. Ah... Sutherland... Sutherland? No. ¿Cómo se llamaba el del 2? El... El nombre que yo he dicho yo salía en un documento de Silent Hill 2 y creo que era el protagonista del 4. Era Harry Mason del 1 y el del 2. ¿Cómo se llamaba tío? Sunderland... No, no me acuerdo tío. El 4... James Sunderland. Sí, eso es. Eso es. Y el que he dicho Sullivan salía en un documento y creo que era el protagonista de un juego que no he jugado, que es el 4 me parece. Y no sonaba a monstruos, sonaba a cosa de... sonido de fondo. Cerrado... Para el que no me conozca yo voy así de despacio en... En todos los juegos, por si acaso. Tengo que investigar todos los... Y hablo mucho y eso. Y... Cerrado, cerrado, cerrado. Esto va a estar... Abierto. Había una puerta por el otro lado. Eh, yo quiero mirar el mapa. No. Solo estaba... esto era lo único. Abierto. Vale. Espero que no sea como en Silent Hill 2 que... Pasa la cosa que... Por cierto, si hago referencias a Silent Hill 1 o Silent Hill 2, eh... Y esto lo voy a tener permanente para el resto de la serie. Voy a... Hacer como que todo el que esté viendo esto en Youtube y en Twitch, eh... Ha jugado Silent Hill 1 o Silent Hill 2, ¿vale? O sea, que va a haber referencias de esos dos primeros juegos. Si estáis viendo esto sin haber jugado esos dos juegos, pues jugadlos, que son la polla. Una radio. ¿Qué puñetas hace esto colgando del techo? La típica radio, y ahora referencias, que en Silent Hill 1 o Silent Hill 2 nos avisa de los enemigos. En fin, supongo que esto explica los parásitos de antes. Solo se oyen parásitos. Me pregunto si es que no funciona. Parásitos supongo que... Interferencias. Tengo una radio. La mítica radio de los Silent Hill. Y cuando... Se oyen las interferencias es que hay enemigos. La puedo activar y desactivar. Oigo parásitos. ¿Eso es de parásitos? ¿Puedo ponerlo súper alto? O que no moleste tanto. Me voy a poner más o menos así. No peta demasiado. O lo puedo apagar. Ah... No sabía que se... Ah, bueno, lo han dicho antes. Lo han dicho antes, es verdad. No me acordaba el nombre de la protesta. Es verdad, Kurnia, que tú te lo pasaste hace relativamente poco. Hace un par de meses o así. Yo es la primera vez. What? What? No sé que acabo de ver. Está mandándole al tema. Es que lo he visto una vez más segundos y me ha pillado pestañeando, tío. Me ha pillado pestañeando. Estoy baleadísimo. Eh... What? ¿Qué onda? No hay un niño jamás podría creer en esto. ¿Cuándo cuál voy a volver? Mal asunto Plásico de los Silent Hill Ir hacia abajo Lo digo por ciertos agujeros Lo digo por el 2 Un pozo dentro Un pozo subcozo Ahí lo vamos a dejar Vale, enemigos No sé cómo de rápido son, son perros Checanme la puerta Quiero que mire Hacia adelante Checanme la puerta Alguna estará abierta Digo yo, ¿no? Alguna estará abierta Digo yo, ¿no? No No sé cómo No he recibido ningún toque de daño Esto sé de dónde vine Alguna tiene que estar abierta Me van a trincar Puede haber alguna No me ha dado No sé ni cómo Puede haber alguna puerta Puto abierta ¿Quieres abrirla, puto? Gracias Eh, ¿algo aquí? Ah, ok Bebida sintónica de puto madre Bebida sintónica de puto madre Dos favoritas Eh, qué cosa turbia me voy a encontrar Eso es un punto de puto guardado Cojonudo A mí me gusta más Una tía del 4 Que Heather Pues si me canjeáis el 4 Eh Cuando me pase el 3 Para cuando vuelva a la lista Y este Silent Hills Se va a poder votar Para jugarlo Eh, por lista Así que Tengo una ampolla Las ampollas curaban la vida a tope En el resto de Silent Hills Entonces La lista vuelve, gente Ha tardado medio año En volver La lista La lista para 2023 Estará A partir del lunes La cama está manchada De un rojo oscuro ¿De quién será esta sangre? ¿Habrá alguien por aquí Aparte de esa mujer? He llegado a guardar Es que me confundo Con los putos controles Anteintuitivo Eh, está el símbolo Pero no Me deja utilizarlo Para guardar O sea, que esto es para la ampolla Y nada más Tío, estoy pulsando demasiado fuerte Lo de tener el menú En el R3 Es una puta mierda Entonces Ahora sí quería el mapa He llegado hasta aquí Tengo puertas a la izquierda Pues a la derecha Me van a trincar los perros Cerrado 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 Joder Me van a matar Me van a matar Me van a matar ¿Hay alguna abierta, tío? ¿Hay alguna puta puerta abierta? Esta tiene que estar abierta No me jodas Vale, aquí hay enemigos Estoy volviendo Esto sé dónde es Aquí hay un gordote Está abierto Aquí no es donde pille la pipa No, no es Eh, a mí me... ¿Qué estás estudiando? Eh, gestión administrativa O sea, soy gestor De administrativo Vale Vamos a investigar esto Escalera está hacia arriba Hay un agujero Me estoy dejando cositas Pero voy a investigar Lo que me dejen De momento Está cerrado Y para subir aquí Del techo colgo una escalera Aunque me suba la mesa Y esté en los brazos No puedo alcanzarla Si tuve algo para cogerla Que necesito Una palanca Un gancho Excesible o algo A ver, el mejor juego De todos los tiempos Jamás creado De toda la existencia No lo sé Porque es la primera vez Que lo juego Pero Jugué al 1 y al 2 Y me gustaron muchísimo Así que no dudo Que pueda serlo Bienvenida Al directo Y bienvenida Al suicidatón 2023 No dudo Que pueda serlo No dudo Que pueda serlo No, no estamos demasiado Al principio Como para Como para Juzgar todavía Vale, necesito mirar el mapa Te corto el stream Del Whitey Eh, sí Cuando Por eso no sale Que lleve 5 horas De directo Tiré al TF4 Sin querer Ah, ya sabéis Que el mínimo De este extensible Son 24 horas Eh, llevo ya Llevo ya 3 Llevo ya 4 De hecho Cuando acabe Esta media hora Tenemos que cambiar De juego No sé No recuerdo Cual era el siguiente Después de salir El 3 Pero eso Recordad que Me podéis canjear Vuestros jueguitos Ah, sí El 3 Houses Cierto Aviso Al salir de la habitación Seguirse de apagar las luces Será evidente Si no están apagadas Suena como que Si no lo hago Me van a joder Será evidente Si no están apagadas A ver Tengo un botiquín Tengo balas de pistola Tengo balas de pistola Bien Si me están diciendo Que apague las luces Y si no Cagamos Ah Debería hacer caso Pero no encuentro el interruptor O sea que me van a joder Vale Justo a la izquierda La La que tenga Es que es muy Ahí Joder Vamos a checar No me he dejado mirar al fondo Así que Ojo ¿Hay algo por aquí? No parece haber nada ¿No? Esto de Select Hill 1 Recuerdo los típicos baños A teletransportadores Del colegio Siempre que entro en uno de estos Aunque no haya nada Ojo que igual acabo En cualquier puta parte Tío No hay más sitios Algo me he tenido que dejar Voy a apagar la luz Ah Estuve buscando Estuve buscando El puto interruptor Estuve buscando El puto interruptor Y no lo vi Dije si no hay interruptor Coño No había interactuado con esto Estaba justo al lado del cartel Decían que al salir Que apagáramos la luz Que se notaría mucho Si no la habíamos apagado Y Ahí está la linterna Tengo linterna eléctrica Joder Eh Ya me encontré Ya me encontré Tenemos la linterna Así que ¿Dónde estaba la percha? La percha estaba La percha estaba Creo que Ahí estaba la percha O sea Tengo que ir Hacia atrás Hacia ahí La percha estaba por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, vale, vale Entonces ahora Como ya sí tiene luz Que está puto ciega Así que va a poder Coger la percha De aquí Y con la percha No sé cómo Podré bajar las cadenas Supongo que El alambre Ahora sí Os enganchará o algo Y la bajará De un saltito A ver Y ahora que quiero El menú No puedo abrirlo Entonces Objetos Percha Una percha de hambre Que conseguí En la boutique Examinada No se puede sobrar Vale, pues nada Esto hay que usarlo Para bajar la escalera La escalera estará Volviendo Joder, he vuelto a pulsar Demasiado fuerte Yo cuando vaya llegando A todos esos Ya iré viendo Lo suyo es Que me estáis recomendando Aquí y demás Lo suyo es que me los pase todos Y juzgue por mí mismo ¿No? Así que aunque Digáis que Algún Algún De los Spin-offs O alguno de los juegos Y demás En general Sea muy malo Probablemente Si me los cancían Lo jugaré todos Y si no También lo jugaré todos Porque Es una saga Que le quiero meter Ya me ha pasado el 1 y el 2 Este 3 Seguramente lo estaremos Jugando en la lista Porque seguramente Me lo va a votar la gente Así que Aunque sean Aunque diga la gente Este es muy malo No sé qué Lo quiero comprobar Por mi cuenta Siempre Aunque me sale la mesa Y este abrazo No puedo alcanzarla Si estiro esa percha Esa puede ser Una buena idea Vale Vamos a utilizar Esto entonces Y vamos a ver Ahí llegó Ahí llegó Vale He estado Supongo que Más rato De lo que debía Por aquí Pero bueno Primera vez Es lo que hay Es lo que hay Que no he visto Lo del interruptor Y demás No he visto Que sí que se podía apagar La luz Ahí Muy rota la percha Yeah Ah Hubiera tenido Recibido Si hubiera tenido Un hijo de hostal Por si acaso Sé que no estáis diciendo nada Pero son todos juegos Que no he jugado Así que no No me diga Muchas cositas Porque es que no Me quedo igual Me quedo igual Y si me decís Algo que sea importante Pues no se puede aquí Así que Eso Me voy a quedar igual La verdad Vale Nueva zona Entonces Nueva zona Tenemos todavía Veinte minutillos Desea elegir 3 Antes de tener que pasar Al siguiente juego Del suicidatón Recordad que estamos En el extensible De mínimo 24 horas Tenemos 17 horas canceladas Vamos a ir a la tele Porque Está puesta Puesta Para que vayamos Más vale Esto Joder Vale Algo más Algo más Nada Solo ha dicho Papá No puedo ver nada No puedo oír nada Me pregunto ¿Qué era eso? Creo que he oído Alguien decir Papá Ok Tengo escaleras arriba Escaleras abajo Puertas 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 Va a haber que empezar A investigar por algún sitio Y esto se Ah La puta madre Vale Cuatro enemigos Si puedo Está abierto Vale Digo Si puedo Investigar O pasar Sin recibir daño Lo malo es que No he investigado Nada de lo que hubiera Ahí dentro Bueno es que No he recibido daño Necesito un punto De guardado Que se me acaba el tiempo Puerta cerrada Cerrado Esa se va a poder abrir Pero no ha dicho Que el picapuerto Está roto Ahora he dicho Está cerrado Así que La puta madre Una mal cremada Cerrado Abierto ¿Qué hay por aquí? Hay algo Que se puede Tengo una nuez Una nuez Aquí es donde Estaba la nuez Ok Una nuez Supongo que servirá Para algo Si no No me la pillaría La otra vez que vine aquí Había un bonito Anillo de plata Lástima que ya Ha desaparecido Se dice como En plan ¿Qué? Vale esto tiene pinta De puerta chunga De boss Dentro del what Eso que coño es Un punto de guardado Let's go Así que voy a poder Investigar los 18 minutos Que faltan Como tuve problemas técnicos Al principio Voy a En vez de los últimos 5 minutos Hacer el intermedio Voy a quitárselos Al siguiente juego Y vamos a jugar 5 minutos más En el hill 3 Por lo que pasó Al principio Así que vamos a estar Literalmente Hasta que queden 13 horas Para compensar Lo de Lo que pasó Son monstruos Parecen abortos fallidos Vivientes de over raptors Los putos over raptors De mierda Tío Ah Él sabe por qué Por qué lo dice Eso Ah Qué hijos de puta Es que es peor ¿Cuál es el siguiente juego? Una hora de ladder De Starcraft 2 Es el siguiente juego Es el del hill Te has pasado El 1 y el 2 Nada más El 1 y el 2 Y es la primera vez Que juego al 3 Así que por eso te digo Estabas tirando nombres Y no No tengo ni puta idea Uuuh Que me caigo Uff Hijo de puta Vale Podemos investigar esto Que ya hemos guardado aquí ¡Suscríbete al canal!